Luego de que el exgeneral Rito Alejo del Río enviara una carta asegurando que sí es posible aplicar en su caso la justicia transicional pactada en La Habana, conocimos el testimonio de alias Don Berna, jefe de la llamada oficina de Envigado y del bloque Cacique Nutibara, según el cual del Río era miembro orgánico de las Autodefensas Unidas de Colombia. Eduardo López Júquera. Carolina, Don Berna dijo que le pareció raro que el general no se desmovilizara porque hasta llegó a pensar en bautizar en su honor al bloque paramilitar de Los Montes de María. La Fiscalía tiene indicios que relacionan al general en retiro Rito Alejo del Río con el asesinato de Jaime Garzón y por ello lo llama a versión libre, después de escuchar en diligencia al jefe paramilitar Diego Fernando Burillo, alias Don Berna, el 10 de agosto del año pasado. El general Rito Alejo, yo creo que le pareció que se desmovilizado, o por lo menos ahora ya con ella me dice el paso, porque era miembro orgánico de los Autodefensas Unidas de Colombia. Del Río, en el año 2000, era comandante de la 13ª Brigada y jefe directo del condenado coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, quien dirigía las operaciones de inteligencia contra Jaime Garzón antes de su asesinato. Me han reparado si se había desastitución, porque tenía muy buena relación con la paz. El jefe paramilitar señaló también que para el asesinato de Garzón el trabajo de la inteligencia de la Brigada 13 fue fundamental, porque quien manejaba esa dependencia era el mejor amigo de Rito Alejo. La Fiscalía tiene evidencias de que la 13ª Brigada realizaba seguimientos e interceptaciones ilegales a Garzón, por eso cita a versión libre el próximo 14 de marzo al general Rito Alejo del Río. Los señalamientos de Don Berna se suman a lo indicado por el coronel Plazas Acevedo en contra de su superior durante el proceso que terminó con su condena por el crimen de Garzón.